Claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, 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 sweet Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, 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 sweet Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, 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 sweet Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, 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 sweet Mi amor, mi amor Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, 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 sweet Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, sweet, sweet Y yo te quiero, I need you forever, let's and then, to sweet, sweet, sweet Y yo te quiero, let's and then, to sweet, sweet Y yo te quiero, let's and then, to sweet, sweet Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.